A cuantos yo he llamado y me han colgado, a cuantos le he escrito y en visto me han dejado, ahora que salí tan preocupado, todos estos chamas están que están en la calle, así que tienen que ponerse la puta, los errores se pagan caro, aquí no hay pedo si te equivocan, ya estamos en la calle, así que tienen que ponerse la puta, los errores se pagan caro, aquí no hay pedo si te equivocan, hacen siempre del matatán, de la rima y sustan, es que muchos criticaron y ahora todos se la dan, esto no es pan con carne, esto es pan con pan, niños aguantense porque si no se van, yo vengo de Cuba pa' que me comentes si a mí ninguno me conoce, este fucking MC vino a sacarle a las maniquitas del closet, lo mismo te mata por slime, que hago timba pa' que goces, respeta a Westerloca, apeta la letra y te puedo torturar con su pose, y ninguno de ustedes son buenos, ya se les cayó la pantalla, son ratas baratas que tratan pero nunca logran llegar a la raya, milas viejas punti no fallan, estás puesto pa' cualquier batalla, esto es lo mío pero no es lo tuyo, así que pendejo te la botas, los errores se pagan caro, aquí no hay pedo si te equivocan, ya estamos en la calle, así que tienen que ponerse la botas, los errores se pagan caro, aquí no hay pedo si te equivocan, Un asesinato en masa, terremoto tumbando la casa La gente pregunta qué pasa Este con carta no se pasa, así que métele más grasa Que tengo un acaful que detrás pasa Reconquétanos en tu liga, no quiero perder y me obliga Barreto esa borra, pero barato que me dan dos de barriga Te pongo debajo pa' arriba, voy a prestar como la esquiva Si yo llevo flow en la sangre, letra nuclear, soy un ojiva Aquí traigo más balde que se interponga Si te quieres la vida en mi camino, no te pongas My name is el cuco, chicos, no seas bruto Todavía hay comida, así que ponte en la sebuca A cuantos yo he llamado y me han colgado A cuantos le he escrito y el visto me han dejado Ahora que salí tan preocupado Estos chamas están cagados Es imposible comparar tu música con la mía Es imposible compararme de estresa con la tuya El día fue, el día fue oro El Jerry para nosotros